Si hay que labrar Si hay que cositar Si hay que plantar Si hay que zambullir Lo quieren breve Lo quieren serio Lo quieren breve Cuando me lo tenemos Cuando me lo tenemos Me voy a casar contigo Y con mano Cuando me lo tenemos Tú eres por mí Quieres un cargo de Dios Pero ahora me lo tenemos Pero se partió la cuerda señores Pero no importa lo que yo digo Si hay que labrar Si hay que cocinar Que lo es posible Si hay que coger Pero no importa lo que yo digo 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 Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar Si hay que escupir, y se tiene que cerrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!